Le platico que una mujer muere en su despedida de soltera, la entierran con vestido de novia. La mujer fue encontrada muerta en un lago cercano a la cabaña donde se hospedaría después de su despedida de soltera. La despedida de soltera de una joven, le platico, amigos del auditorio, terminó en una tragedia luego de que fuera encontrada muerta en una cabaña donde se hospedaría después del festejo previo a su boda. Ruth McGeer, de 30 años de edad, se encontraba eufórica por contraer matrimonio con su novio luego de más de una década de relación y tres hijos. Para conmemorar la importante del acontecimiento, sus amigas decidieron realizarle una despedida soltera en un bar de Carlingford, en Irlanda. Fue entonces cuando, días antes de casarse, 30 chicas se reunieron en el bar. Una vez en el lugar, los jóvenes comenzaron a divertirse, aunque todo transcurrió con naturalidad. El evento terminó en tragedia. Llegada la medianoche, la joven y sus amigas salieron del establecimiento y se fueron a los lugares donde se hospedaban, por lo que la novia emprendió camino hacia la cabaña cercana, pero jamás llegó a su destino. Al día siguiente, las amigas se percataron que la futura novia nunca llegó a ese sitio y nadie sabe dónde podría haber estado. Mientras trataban de dar con el paradero de Ruth, su hermana recortó un video que publicó la joven en Instagram. Esto debido a que en ese clip se veía la puerta de una pequeña cabaña, por lo que las autoridades emprendieron su búsqueda en el lago, donde la encontraron muerta, lamentablemente, dos días después.